Bien, Doctor en Casa, los queremos invitar a aprender a preparar una exquisita crema de tomates. Claro, y junto y de la mano de Alessandra Riveros. Hola Claudio, gracias por venir nuevamente a mi segunda cocina. Hoy quiero compartir una receta que es una de las favoritas de mis hijas y te salva para cualquier entrada en cualquier ocasión. Y va a ser una crema de tomates, pero sin crema. Ya, entonces para esta receta vamos a ocupar unos 6 tomates bien maduros, bien rojitos, con harto sabor. Si quieren ocupar uno perita no hay problema, es el que más les guste. Vamos a ocupar un pimentón rojo entero, una cebolla que vamos a picar y dorar, dos o tres dientes de ajo. Vamos a ocupar para aliñar aceite de oliva, pimienta, orégano. Aquí tengo una mezcla que tiene orégano, albahaca deshidratada, pimentón deshidratado, ajo, cebolla, todo lo que dé sabor, lo que nos guste sentir en la comida, eso. Para cortarla, si es del tomate, tengo azúcar rubia, puede ser azúcar de coco, puede ser azúcar normal, lo que quieren, es solamente para sacarle ese nivel ácido que da a veces el tomate. Y obviamente nuestra salvia o sal. Ustedes saben que hay tres variedades, pero yo en casa ocupo la celeste, que es la que tiene el sabor de la sal normal. Vamos a hacer uso de un horno común y corriente que tenemos en casa y una licuadora. Y nada más. Entonces partimos. Primero, lo que hay que hacer es tener los tomates bien lavados, con cáscara, no hay problema, y los vamos a cortar en gajos. ¿Cómo? Si es un tomate como este, primero lo partimos a la mitad y de este vamos a sacar tres gajos. Uno, dos y tres. Y le podemos cortar la parte más dura, que es esta. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos cortando los gajos y aquí yo tengo preparada la bandeja con papel aluminio. Entonces la idea también es no ensuciar. Sobre este papel aluminio vamos a poner un poco de aceite de oliva, un chorrito, y aquí vamos a ir ubicando los tomates de esta forma. Si queda muy gordito como este, lo podemos volver a cortar y lo ponemos así. La idea es llenar la bandeja con tomates en gajitos, que quepan lo más posible, y después van a ir al horno. Ya, entonces ahora que tenemos todos nuestros tomates bien ordenaditos y ubicados, vamos a aprovechar de agregar el ajo. De esta forma el ajo se va a asar en conjunto con el tomate. Forma fácil de pelar el ajo, aplastarlo y sale rápido la cáscara. Entonces lo podemos ubicar así. Si no le quieren agregar ajo, no hay problema, pero la verdad es que le da un sabor mucho más rico. Ahora lo que vamos a hacer es le chorreamos otro poquito de aceite de oliva y tengo el horno acá precalentado a la máxima temperatura. De esta forma nos aseguramos de que se van a asar por completo. Entonces, esto lo voy a poner en la bandeja de abajo. Ahí. ¿Y por qué lo puse en la bandeja de abajo? Porque en la bandeja de arriba voy a agarrar el pimentón lavado, así tal como está, y va a ir acá arriba. Entonces los jugos del pimentón van a caer sobre el tomate mientras se cocina todo. La idea de cocinar el pimentón es que se quede con este sabor asado. La diferencia la hace cómo cocinamos los ingredientes. Si yo simplemente horneara el pimentón sin que llegue a asarse, el sabor va a ser distinto. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es que todo quede con un sabor como ahumado y la piel del pimentón se desprenda fácil, así no tenemos una textura medio áspera al momento de licuar. Entonces ahora, mientras esperemos que se haga esto, lo que vamos a hacer es picar una cebolla. Pueden cortarla como quieran, si quieren en plumas, si quieren en cuadritos. La idea es simplemente poder dorarla. Entonces ahora, yo tengo aquí mi sartén a fuego bajito. Vamos a echarle un chorrito de aceite de oliva. Y vamos con la cebolla. Mientras yo sigo dorando aquí la cebolla, quizás esto va a terminar antes, lo que yo tengo que fijarme es sacar el tomate una vez que está completamente asado. Esto me va a asegurar que el tomate esté cocinado y además una vez que el pimentón esté listo. ¿Cómo voy a saber si el pimentón está listo? Con la ayuda de una pinza o tenaza o tenedor, lo voy a ir girando y me voy a fijar si se le van formando burbujas en la piel. Aquí lo voy a sacar solamente para mostrarle. Aquí se va viendo cómo se va inflando. Esto va a estar completamente inflado después y ya va a estar listo. Así que le vamos a dar unos 15 a 20 minutos a temperatura máxima. Y de ahí les muestro cómo se ve. Ya, ahora que estamos listos con el pimentón y el tomate, con cuidado. Acá van a ver cómo el jugo del pimentón cae al tomate. Entonces esta parte es súper simple. Vamos a sacarle dónde están las pepas del pimentón, con cuidado para no quemarse. Entonces ahora, si quedan restos de piel, la verdad es que no importa mucho. La idea es sacar lo más posible. Pueden ayudarse así con el cuchillo. Y ahora agarramos el pimentón y va completo a la licuadora, para no perder el jugo. Entonces vamos con el pimentón. Ahora vamos con la cebolla. La cebolla que ya estaba dorada. Y ahora que ya tenemos la cebolla y el pimentón, vamos por el tomate. Con mucho cuidado. Ahí pueden ver. Están completamente asados. Entonces yo me voy a ayudar de la misma bandeja para que caigan con todo el jugo que soltaron. Se fue con los dientes de ajo asado, con todo, 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 todo. Ya, entonces ahora la magia de haber hecho esto así, es que yo dejé mi bandeja lista para volver a jugar. Ya, entonces tenemos todo acá en la licuadora y es hora de dar sabor. Podemos agregar la albahaca fresca o la albahaca deshidratada. Acuérdense que acá tenemos una cucharada de azúcar para cortar la acidez. Acá tengo como una cucharada y media de sabor. Tengo pimentón seco, albahaca seca, orégano, ajo, cebolla, todo deshidratado, todo lo que me gusta a mí. Le podemos agregar un poquito de pimienta, un toque. Y ahora viene la sal. En este caso, como estoy haciendo mucha mezcla, queda como para seis platos de sopa, o sea, de crema. Vamos con la biosal celeste. Esto es como dos cucharaditas pequeñas. Ahí va. En este momento es donde yo voy a ver qué tan densa la quiero. Si la quiero más como crema, más como sopa, entonces vamos a licuar primero. Vamos a agregar un chorrito de agua hirviendo. Y lo procesamos. Entonces, tenemos lista nuestra crema. Ahí se puede ver. Uno va ajustando qué tan sedosa la quiere. Yo la licuó bastante para que quede con lo menos textura posible. Y eso es todo. No tiene ni un toque de crema de leche. Es 100% natural. No utilizamos nada que uno no encuentre normalmente en la cocina. Y pueden ver la textura con la que queda. En este caso, podemos decorar con una hojita de albahaca. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!